Hola, buenos días. Vamos a preparar una sopa de almendra típica de aquí. Es un caldo bueno, dos litros de caldo aproximadamente, 200 gramos de almendra, tres yemas de huevo, cinco cucharadas de sémola de trigo, veis, el gallo, la nata y la pimienta blanda. ¿Veis? Porque el caldo ya tiene sal. Así es que se compone de estos cuatro ingredientes. Y vamos a empezar. El caldo está hirviendo y es muy fácil, ¿eh? Se tiran las cucharadas de sémola, vamos removiendo. ¿Veis? Así. Tiene que estar al fuego unos cinco minutos. ¿Veis? Así. Tiramos la almendra. Y ahora hay que tapar un poquito y hiervir unos cien minutitos. Bueno, mezclamos la nata con las tres yemas. Bien batidito. ¿Veis? Así. Bien mezcladito. Bien mezcladito. Vamos tirando poco a poco. Tiene que hiervir un ratito y ya estará a punto la crema. Vamos a emplatar y a punto de comer. Bueno, como podéis ver, si queréis, se lo puede echar un... ¿Veis? Así. Bueno, está listo para comer. ¡Veis! ¡Veis! Gracias por ver el video.